Música Somos un grupo de mamás y papás reunidos con un objetivo común sumar ideas, energías, propuestas gestionar materiales didácticos, pedagógicos y recreativos para favorecer la contención, crianza y educación de nuestros niños y nosotros Música Este año, el Centro de Cuidado Infantil CCI Eva Perón Eva Perón Cumple Cumple 20 años Y nuestro deseo es poder regalarle nuevas posibilidades de crecimiento y expansión para que nuestros hijos en este presente continúen nutriéndose y para que puedan disfrutarlos los niños que vendrán Música ¿Querés ser madrina o padrino del CCI? Sumate a la campaña del grupo de mamás y papás del Centro de Cuidado Infantil Eva Perón de Capilla del Monte Tu ayuda de la forma en que puedas es bienvenida Acercate a los tres puentes de lunes a viernes de 9 a 13 horas o comunicate con nosotros por cualquiera de estas vías Música